El taxista no paró, la chica no aceptó El mío a tu edad ya te pegó Tu estima se loco Es cierto Y cuando a ti te ven, te miran con testén O como algo apestoso marrón que hay en el andén ¿Me estás espiando o qué? Para ese desazón, mi girafa macarrón Te encantará y saldrás volando en otra dirección Tú no eres inferior, te quitará el temor Con esto sentirás que eres grande y mejor Choco, la de Zay y mejor Zay El de Wonka tu confianza, Choco elevará ¡No se quiera trabajar yo! ¡Mira lo que traigo para ti chocolate! ¡Mi puta ya está aquí! ¡Beso por mi amor! ¡Por favor! Es una verdad, nada de igual ¡Sí! Es una verdad, nada de igual ¡Sí! 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 ¿Ya probaste en nuevo? ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es especial! Comiendo una al show será comedia musical Lo que te va a asombrar o te hace carcajar Lo que miras y lo que harás se va a holografiar Mucho no hay que cortar, mi cabeza va a brillar Solución te voy a dar, mi engler defecto capilar Con mezclas de vainilla y monada de manila Cinco meses más de tres terminarás como gorilón Como por el sol, vive por el sol En el mundo te hará mucho no hay que ir Dile lo que piensas, mi sospera Paren el festín, voy a investigar Dime, piensas que nada hay igual Es la verdad, nada de igual La tegua es que no impida lo que está en la vida Dicho por la tegua es que no impida lo que está en la vida Dicho por la tegua Consonantes hay y vocales hay Ahora léeme la palabra El idioma es La A es esta, la otra es la T ¿Qué? ¿Es qué? No, yo no quiero T Esto va muy mal ¿Qué? No, yo no quiero T ¿Qué? No, yo no quiero T A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se metió?